Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, después de mucho tiempo volvemos y esta vez tendremos contenido para rato Siendo así, continuamos con el primer video en el cual te daré un top 5 de los mejores celulares de gama alta de este año 2023 Así que, continuamos En el puesto 5 tenemos el Vivo X90 Pro 12 Una de las marcas de móviles chinas que se abren paso entre los móviles de alta gama Y el Vivo X90 Pro 12 es el mejor prueba de ello Un smartphone que se encuentra, que se enfrenta a Samsung y que apuesta por la fotografía móvil de alto nivel El rendimiento de primera y la carga rápida de 120 watts Pero empecemos por lo más importante La pantalla del Vivo X90 Pro 12 es una AMOLED de 6.78 pulgadas con 2800 x 1260 pixeles y una tasa de refresco de 120 Hz Esto supone una calidad de imagen excelente con unos colores vivos, unos contrastes profundos y un brillo alto El rendimiento del Vivo X90 Pro 12 es otro aspecto a destacar Ya que cuenta con el procesador Mediatek Dimensity 9200 Uno de los más potentes del mercado Este chip ofrece una potencia y una velocidad impresionantes Capaz de ejecutar cualquier aplicación o juego sin problemas Las cámaras del Vivo X90 Pro 12 son espectaculares, realizan la colaboración con 6 La cámara trasera tiene 3 sensores de 50 megapíxeles cada uno Uno principal con estabilización óptica Uno de los retratos con subóptico 2X y estabilización óptica Y uno gran angular Las fotos que se obtienen con esta cámara son increíbles Con un nivel de detalle, unos colores y un rango dinámico excelente También la batería del Vivo X90 Pro 12 es de 4870 mAh Una capacidad que ofrece una buena autonomía para el día a día El móvil también tiene una carga rápida de 120W Que permite cargar el móvil en el 50% en solo 8 minutos Y al 100% en tan solo 15 minutos En el puesto número 4 tenemos al Xiaomi 13 Pro Que es el mejor móvil de gama alta de la marca china para el 2023 Y bajo nuestro punto de vista es un modelo que no decepciona Y que si tenemos en cuenta su precio se aleja bastante de los mejores móviles de calidad Precio de los que nos tienen acostumbrados A diferencia de otros móviles de la marca El Xiaomi 13 Pro tiene un diseño elegante y premium Con un cuerpo de cerámica o polímero Un marco de aluminio y una pantalla OLED de 6.73 pulgadas Con resolución Quad HD Plus Tasa de refresco de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus 3 En cuanto a su rendimiento solo podemos decir que es sobresaliente Gracias al procesador Snapdragon 8 Gen 2 El más potente de Qualcomm hasta la fecha Que se acompaña hasta 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno El móvil va con un tiro sin lag ni cuelgues Y puede cualquier juego y aplicación La batería del Xiaomi 13 Pro es de 4820 mAh Y ofrece una autonomía suficiente para aguantar un día completo de uso intensivo Además cuenta con una carga rápida de 120W Carga rápida inalámbrica de 50W Y carga inversa de 10W A lo que nos ha sorprendido bastante a todos La cámara del Xiaomi 13 Pro contrató pero no 5 es otro de sus puntos fuertes Ya que cuenta con un sensor principal de 1 pulgada y 50 megapíxeles El mismo que usa Lake en sus cámaras profesionales Este sensor ofrece una calidad de imagen excepcional Con unos colores naturales y un buen rango dinámico Y un excelente modo nocturno Además el móvil tiene un teleobjetivo de 50 megapíxeles Con zoom objetivo de 3.2x Y un ultra gran angular de 50 megapíxeles Con un ángulo de 115 grados En el puesto número 3 tenemos al Google Pixel 8 Pro Si quieres un móvil de alta gama que te dure muchos años El Google Pixel 8 Pro es la mejor opción Y es que agradece a su procesador Tensor G3 Además de un rendimiento fluido y una inteligencia artificial avanzada La marca te asegura un soporte de actualizaciones de hace 7 años Algo que no ofrecen ninguna de las otras marcas Y que nos encanta En cuanto a las características que hacen al Pixel 8 Pro un móvil de alta gama Esta es su pantalla que es superlativa Un superactual display OLED de 6.7 pulgadas Quad HD Plus de 120 Hz Y una protección Gorilla Glass Victus 2 Es probablemente la mejor pantalla que he visto en un Android Con uno de los colores vibrantes Unos ángulos de visión amplios Y una nitidez impresionante Respecto al apartado fotográfico La cámara del Pixel 8 Pro sigue siendo uno de los mejores puntos fuertes de este móvil Aunque ya no es su principal argumento El Pixel 8 Pro cuenta con una cámara trasera de 3 sensores Uno principal de 50 megapíxeles Uno ultra gran angular Macro de 48 megapíxeles Y un telefoto de 48 megapíxeles Con zoom óptico de 5x Y digital de 30x La calidad de las fotos es muy buena Con unos colores naturales De buen rango dinámico Y un excelente modon nocturno Por último la batería del Pixel 8 Pro está a la altura de las expectativas Con un total de 5050 mAh Carga rápida 30W Y una carga inalámbrica de 23W Con carga inversa En el puesto número 2 Tenemos al iPhone 15 Pro Max Que es en conjunto con el anterior Uno de los mejores móviles de gama alta Que puedes comprar en el 2023 Incluso si nunca has tenido un iPhone Te invito a que le des una oportunidad O para menos este móvil tiene un diseño espectacular Una pantalla impresionante Un rendimiento sobresaliente Y un sistema de cámaras profesional Una conectividad avanzada Y unas prestaciones de ciberseguridad únicas Comencemos con la pantalla del iPhone 15 Pro Max Que es una super retina XDR de 6.7 pulgadas Con 120 Hz Always On Como novedad la interfaz Dynamic Island Te muestra alertas y actividades en tiempo real Como el tiempo, el calendario y las notificaciones El rendimiento del iPhone 15 Pro Max Es inmejorable El chip A17 Pro Tiene una potencia gráfica impresionante No solo para que el móvil sea fluido Y sino incluso para el gaming Además otra ventaja del A17 Pro Es su eficiencia energética Que te asegura la batería Que te dure todo el día Y llegamos a la joya de la corona El sistema de cámaras del iPhone 15 Pro Max Es el cual simplemente profesional Tiene 7 objetivos Que te da una flexibilidad En cuadra asombrosa Puedes hacer fotos en altísima resolución Con más color y detalle Primeros planos súper nítidos Capturar paisajes Y el gran angular E incluso puedes hacer retratos artísticos Y todo esto de noche Y antes de pasar con el primer puesto Vamos a hacer unas menciones honoríficas Que también son excedentes móviles Del año 2023 Como el Xiaomi 12T Pro El Samsung Galaxy Z Flip 5 El Samsung Galaxy Z Full 5 El OnePlus Open Y el OnePlus 11 Ahora si pasamos con el primer puesto En el primer puesto tenemos Al Samsung Galaxy S23 Ultra Que es el mejor móvil Android de gama alta Por un simple motivo Lo tiene todo Una pantalla espectacular Una cámara asombrosa Un rendimiento excelente Una batería duradera Y unas funciones muy innovadoras Es un móvil que no te dejará indiferente Y que te permitirá hacer fotos y videos de noche Como nunca antes había visto Si no tuviéramos que quedar con algo El S23 Ultra Sería con su cámara Que permite hacer fotos y videos de noche Con una calidad Y un detalle impresionante Y es que Respecto a apartado fotográfico Este móvil tiene 4 cámaras traseras Una principal de 200 megapíxeles Un gran angular de 12 megapíxeles Y dos teleobjetivos de 10 megapíxeles Con un zoom óptico de 10x y 3x Además la cámara de afrontar Para los selfies de 12 megapíxeles Y también tiene el modo Nitrographic Respecto a la pantalla Esta cuenta con 6.8 pulgadas Resolución Quad HD Plus Y una tasa de refresco adaptiva De 120 Hz Además la pantalla se adapta Al brillo del entorno Tiene un modo noche Que protege la vista Y su tecnología Dynamic AMOLED 2X Ofrece unos colores vibrantes Y un nivel de detalle increíble Siendo el móvil de gama alta De Samsung El rendimiento del móvil es excelente Gracias al procesador Snapdragon 8 de segunda generación De 4 nanómetros Los 8 GB de RAM Y los 256 GB de almacenamiento interno El sistema de refrigeración Vapor cooling Evita el sobrecalentamiento Y para acabar con el análisis No con su batería El S23 Ultra Tiene una capacidad De 5000 mAh Que se puede cargar rápidamente O compartir con otros dispositivos Pero eso no es todo Como detalle final También tiene la función Dex Que permite convertir el móvil En un ordenador Y el X-Pen Que permite escribir Dibujar Y controlar el móvil Con un lápiz óptico Así que este sería Mi top 5 De los mejores celulares De gama alta De este año 2023 Cuéntanos cuál es Tu top favorito En los comentarios Si te gustó este video Por favor déjanos tu like Y suscríbete Para que nuestra familia Tecnológica Siga creciendo Darles las gracias A todos por el apoyo Y comentarles Que vendrán varios videos Que ya estoy preparando Para ustedes Y si tienen algún tema De recomendación Déjenlo en las cajas De los comentarios Para revisarlo Que todos ustedes Estén muy bien Y hasta la próxima ¡Suscríbete!